El Tiempo, también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este sábado 16 de octubre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página, El Tiempo, también es noticia. De acuerdo a lo previsto, la madrugada de este sábado, una línea frontal o frente frío recorría el oeste del Golfo de México. Y conforme transcurran las horas, el mencionado sistema frontal cruzará por el estado de Veracruz para mañana alcanzar la sonda de Campeche. Y esto es debido a que en esta ocasión se establece una moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas hacia las costas veracruzanas, provocando un evento de norte con velocidades fuertes de 45 a 55 kilómetros por hora y rachas violentas de 70 a 75 kilómetros por hora. Por tal razón, la precaución para la navegación marítima menor debe de estar tomada desde anoche. La masa de aire frío que se asocia al sistema frontal es amplia y ocupa el occidente y sur de la Unión Americana, por lo que el domingo persistirán los vientos boreales en las costas de Veracruz con velocidades fuertes. Además, el choque del aire, relativamente frío y seco de avance con el aire húmedo y cálido que encontrará en su camino, va a inestabilizar la atmósfera, propiciando desarrollo de nublados y condiciones para lluvias con algunas tormentas eléctricas, principalmente en regiones montañosas y en el sur del estado de Veracruz. No se prevé un descenso notable de temperaturas, por lo que será un fin de semana, con valores termométricos de 24 a 26 grados en la zona montañosa central y de 28 a 29 grados en el litoral y la cuenca del Papaloapan. Especial atención deben tener este fin de semana en el sur de Veracruz, porque debido al avance de una onda beleste o tropical, se puede reforzar la condición para las precipitaciones en la zona de los Tuxtlas, en Lerdo de Tejada, Ángeles, Recabada, Saltabarranca y en algunos puntos de la cuenca del Papaloapan. En cuanto a la actividad tropical, por el momento, tanto el Océano Atlántico como en el Pacífico Oriental no se observan condiciones para la formación o desarrollo de algún disturbio tropical. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este sábado 16 de octubre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia. Gracias por ver el video.